Antonio, Antonio, Antonio Antonio está dura Antonio, Antonio Antonio, Antonio, Antonio tan una boa Antonio, Antonio, Antonio tan una boa Antonio, Antonio, Antonio Te quiero yo más que a mi madre y muchas veces me decía, muchas veces me decía Ay, nunca pude figurarte lo poco que me la quería Ay, lo poco que me la quería, que tú viva, que tú viva, no quiero agua de tu tina Ay, por cositas de la vida, por esas cosas de la vida Ay, que yo me vine a encontrar con la persona que no debía Viva mi amante, viva mi calle ¿Quién la pasilla? ¿Quién entra y sale? ¿Quién la pasilla? ¿Quién entra y sale? Antonio, Antonio, Antonio Antonio, Antonio tan una boa Antonio, Antonio, Antonio Antonio tan una boa Antonio, Antonio, Antonio Los viernes y al mediodía me pongo a considerar Cuánta gente subió, cuánta gente subió y va a placa para allá y para nada Y esto que me pasa a mí, es cosita del diablo Llevo rotos los bolsillos y no se me cae un cuarto Mira, si son las ardientes Si alguien pierdo te mandara A los bomberos llamaba al dengue Antonio, Antonio, Antonio Antonio tan una boa Antonio, Antonio, Antonio Antonio tan una boa Antonio, Antonio, Antonio Antonio, Antonio Antonio tan una boa Y en el monte canta el cuco Y en la torre la cigüeña Y el pajarillo en la agua Y el borrachón de la taberna Y ahora sí que me paro yo Han llegando ya ese rincón Yo me voy a colocar Que he visto sin yo en el mostrador Y echando con vos, Vicente Llevo a Gavi y los cristales Que venimos a beber Que venimos a beber Y los amiguitos Por la mañana que se han oído a la calle Por la mañana que se han oído a la calle Se han oído al favor Antonio, Antonio, Antonio Antonio, Antonio, Antonio Antonio, Antonio, Antonio Antonio, Antonio, Antonio En el monte canta el culto Y en la torre la cigüeña Y el pajarillo en el agua Y el buraco en la taberna Y ahora sí que me paro yo Angelando ya ese rincón Yo me voy a colocar Que he visto sin yo en el mostrador Y echando copos Vicente Llego a Gaby y los cristales Que venimos a beber Que venimos a beber Y los amiguitos leales ¿Rub counten? ¡No! Ay, tú flora Es donde se sigue Gracias por ver el video.